Todo es ilusión con los artistas, con la alegre canción de los payasos, la ilusión del valiente equilibrista, el tomador, los trapecistas y el mago. Llevan plumas y lentejuelas y chaquetas multicolores, sus baúles guardan sorpresas y calor sus corazones. Llegan ya los artistas con sus juegos de magia y el fantástico brillo de sus capas doradas, ya la música suena, todos cantan y bailan con humor y sonrisas, nos alegran el alma. Todo es ilusión con los artistas, que conocen las piedras del camino, y que en cada lugar montan su pista, porque vaga eternamente su destino. Y de nuevo se irán mañana, pero siempre recordaremos La pintura sobre sus caras y la huella de sus sueños. Llegan ya los artistas con sus juegos de magia y el fantástico brillo de sus capas doradas, ya la música suena, todos cantan y bailan con humor y sonrisas, nos alegran el alma. Música